En su gira Transformando Juntos San Miguel, nuestro próximo alcalde, Will Salgado, sigue recogiendo insumos para convertir San Miguel en una nueva ciudad. Will Salgado está siendo respaldado día a día por más candidatos y comunidades. Este viernes fue acompañado por los próximos diputados Numan Salgado y Caleb Navarro, y por la próxima diputada al Parlamento Centroamericano, Eleonora Reyes, consolidando un solo proyecto en beneficio de los migueleños. Los candidatos escucharon las necesidades del Cantón San Carlos, El Avillal, Colonia Curi y Barrio San Francisco. También nuestro candidato facilitó desgranadoras en los cantones San Carlos, El Amate y Cantón La Puerta, Cacerío La Finquita. Will Salgado continuó recuperando calles y caminos que han estado abandonados desde hace seis años, reparando calles de la Colonia Michel y Cantón Zamoran. Las nuevas ideas están por venir a San Miguel. Vota por Will Salgado. Vota por la N de Nayib.